¿Qué tal? ¿Qué tal? Estimados clientes, amigos de Jay Sacra, miren nomás qué preciosa camionetita que nos va llegando, impecable, 2017 con 40 mil kilómetros, es una Frontier Pro 4X en 4x2, como nueva, impecable, mantenimientos, carnet de agencia, bien enterita, muy buenas llantas, ahí está Hankook, miren sus interiores. Navegador, cámara de reversa, sistema de Bluetooth, controles de audio en el volante, muy bonitos interiores, impecable, como nueva, muy amplia, está esta camioneta, ahí está, como nueva para exigentes, precioso manejo, se le acaba de dar el mantenimiento de los 40 mil kilómetros, trae barras arriba para maletero y trae sus estribos también. Bien, bien impresionante. Bien, bien, bien.